¡Los Cajón de los Sustos! ¡Aquí se viene la bunda! ¡Adelante, joyas! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Es el leoncito de San Juan de Arameo, Michoacán, México! ¡Los Cajón de los Sustos! ¡Los Cajón de los Sustos! ¡Los Cajón de los Sustos! ¡Ya se lo llegó al suelo el Refleco a 5! ¡Cajón de los Sustos! ¡Los Cajón de los Sustos! ¡Los Cajón de los Sustos! ¡Los Cajón de los Sustos!